Hola Luis, un saludo a todos los que son nacidos a tu programa. Gracias además por estar, porque siempre nos ayuda a difundir todo este tipo de acontecimientos que tienen que ver con el quehacer de vialidad. Sí, tenemos un curso hoy aquí en San Javier, que se viene llevando a cabo además en otras jefaturas de zona de la provincia. La idea es que se realicen en todas las jefaturas de vialidad de la provincia de Santa Fe. Y es un curso de capacitación que apunta a los conductores de los equipos que mantienen los caminos y las rutas provinciales de la provincia. En su mayoría son equipistas y maquinistas de municipalidades y comunas. Que integran la jefatura de zona de la cuarta de San Javier. Nosotros tenemos tres departamentos, San Javier, San Justo y Garay. Alrededor de 21 convenios con diferentes municipios y comunas. A través de los cuales mantenemos toda la red de calzada natural que está dentro de la zona. Específicamente apunta a capacitar a los equipistas que conducen estos equipos. En su mayoría estos equipos son propiedad de la provincia, son propiedad de la Dirección Provincial de Vialidad. Y lo que nos interesa es como que también ha habido todo otro recambio generacional. Tanto en Vialidad como en las mismas comunas. Hay mucha personal joven, gente que ha tenido la circunstancia de tener que subirse arriba de una máquina. A lo mejor sin la preparación específica y completa. Entonces queremos ir llenando un poquito ese vacío. Y además también convocamos a este taller a las mismas autoridades comunales. Porque dentro del sistema de mantenimiento se ha incorporado un cambio de visión. Un cambio de paradigma, digamos, en la certificación de estos trabajos de mantenimiento. que es importante que también en la mentalidad y en la cabeza de cada autoridad comunal se vaya plasmando, digamos, en cambiar un poco la realidad del estado de los caminos de la provincia. Contamos hoy con un compromiso irrestricto del gobernador de la provincia con respecto a priorizar la obra pública y de alguna manera revalorizar a la repartición. Tanto es así que, bueno, todos estos cursos han sido impulsados por esta nueva gestión al Frente de Vialidad que dirige el administrador Pablo Segueso y el amigo Roberto Tion como su administrador que nos acompaña hoy y que, bueno, los dejo en la palabra de él también para redondear un poquito los objetivos de este curso. Roberto, buen día. ¿Esto es un curso teórico práctico? Así es, así es que, bueno, deberíamos haber arrancado un poco más temprano y va a llevar todo el día, ¿no? Hasta las 4 o 5 de la tarde porque tiene una parte teórica que ya comenzaron, después tiene una parte práctica, inclusive después van a ir al territorio, van a ir a un camino donde van a tratar también de, lo práctico, trasladarlo a la tarea de cómo intervenir sobre un camino, ¿no? Yo quiero rescatar este tipo de talleres, de cursos, porque la verdad que si entre todos los masquinitas que están, entre todas las comunas que tienen la gran zona que es responsabilidad Rafael, unificamos criterios, cómo realizar los trabajos, optimizar el trabajo, no solamente el trabajo en sí como calidad, sino también los recursos que hoy poner en marcha una de estas maquinarias para las comunas y para la provincia significa un gasto bastante importante en el mantenimiento inclusive de las maquinarias, que cualquier ruptura también es muy importante. Si logramos que eso lo mejoremos, seguramente que la calidad de los trabajos van a ser superior y vamos a dejar muy satisfechos por ahí al usuario de la red VIA, ¿no? Rafael, con respecto a los caminos de calzada natural, lo que es la zona urbana y zona rural en el trabajo en sí, ¿es distintos los mantenimientos? Básicamente, bueno, la conservación de una ruta provincial, digamos, tiene por sus dimensiones, por el ancho de la zona de camino y el trabajo en general, digamos, tiene algunas sustanciales diferencias con lo que es una calle urbana. Las calles urbanas no tienen cunetas profundas, tienen otro tipo de perfilado, pero, digamos, el trabajo de lo que es borrado de huellas y repaso de una calzada es bastante similar. Demanda un trabajo un poquito más concienzudo el mantenimiento de una ruta, ¿no? Porque tiene otro tipo de complicaciones con respecto también a la velocidad del tránsito y, como decía antes, el perfilado y el sistema hidrológico también, ¿no es cierto? Que la mayoría de las rutas funcionan también como desagües también de los campos, ¿no? Entonces, tiene sus diferencias, aunque, digamos, también ahí tiene puntos de contacto en común, digamos. Vos te referías al mantenimiento de la planta urbana, mantenimiento de calles de calzada natural en la parte urbana. Sí, aquí en San Javier la repartición tiene dos motoniveladores cedidas en comodato al municipio, que son con las que el municipio de San Javier repasa y mantiene las calles de tierra de la ciudad. Lamentablemente en estos últimos días, y para colmo coincidente con toda esta emergencia hídrica, esas dos motoniveladores sufrieron desperfectos mecánicos de importancia. De ahí también un poco la enorme importancia de estos cursos de capacitación, porque algunas veces, algunas de esas roturas se producen por negligencia en el mantenimiento o un inadecuado mantenimiento de la maquinaria, y no por una rotura por desgaste natural o por el uso de la maquinaria en sí. Hay roturas evitables, y por eso es muy importante, digamos, este tipo de información que se le va a bajar y que se le está bajando tanto al maquinista, al operario en sí que conduce el equipo, como también a personal de mantenimiento de taller y demás, que sin duda, como decía Tito, en la comunión y compartir un poco experiencia de trabajo, todos nos vamos a enriquecer y vamos sin duda a mejorar el mantenimiento del equipo y la prestación también, o sea, el resultado que esos equipos puestos en marcha van a dar a la población. Bien, Roberto, lo que tiene que ver con los caminos de calzada natural de la provincia de Santa Fe, luego de estas inusuales precipitaciones, han quedado bastante deterioradas. Sí, vos sabés que las situaciones son muy parecidas, donde ha llovido 800, 900 milímetros, como fue acá en el caso de la zona de San Javier, Alejandra, Ordena Teresa, y en lugar a que ha llovido 200, 300 milímetros. Y esta última lluvia de hace dos fines de semana atrás, han colaborado todavía a realmente estar los caminos en un estado malo. Reconstruir la red vial no va a ser de un día para otro, yo creo que va a llevar muchísimos años. Nos estamos encontrando, sobre todo en las rutas provinciales, donde nosotros es responsabilidad nuestra la intervención. Nos estamos encontrando en muchísimos los casos, no tenemos que ya hablar de la reestructuración, hablar de levante, de camino, de replantearnos algunas situaciones hídricas también, con alcantarillados nuevos, puentes nuevos. Este trabajo nos va a llevar muchísimo tiempo, muchísima inversión. Por suerte, el gobernador no solamente va a disponer de los recursos propios, sino que este endeudamiento que le ha permitido la Cámara, el grueso de esos 500 millones de dólares va a estar volcado a la infraestructura, y mucho de esa parte de la infraestructura va a ir a la red vial. Una red vial que el santafesino, de los 90, 100 mil kilómetros que tenemos en toda la provincia, tengamos en cuenta que 90 mil kilómetros son comunales, o sea, de cada 10 kilómetros uno es provincial y nueve son comunales. Pero la verdad que el santafesino que transita esa red vial, la verdad que poco le interesa o no debería tampoco preocuparle de quién es responsabilidad uno y otro, de si son comunales y si son provinciales. Lo que quiere el santafesino o quien transita la provincia de Santa Fe es encontrar una red vial acorde a las situaciones que estamos ahora, creciendo muchísimo en la producción, en los pueblos del interior, que también estamos por suerte volviendo a poblarlo de vuelta en muchos de los casos, tenemos muchísimas escuelas rurales en la provincia, muchísimas, todo el tema de seguridad, que estamos teniendo problemas también dentro del interior de la provincia, donde necesitamos también una red vial acorde a esa situación, en el tema salud, que tenemos que dar respuesta también, no solamente en la producción, sino en todo esto que te estoy diciendo. Entonces, con un compromiso y una relación totalmente directa con cada presidente comunal a través de este tipo de convenio, de esta nueva apertura de vialidad, que obviamente necesitó un fuerte presupuesto para eso, porque si no, los jefes años anteriores, por ahí, a no poder dar a veces alguna respuesta, se les decía imposible tener ese contacto y esa relación. No nos olvidemos que muchísimos años las comunas hacían mucho sacrificio de parte del propio presidente comunal y de las arcas de las comunas para atender redes provinciales. Bueno, ahora se está tratando de revertir todo eso y seguramente va a comenzar una nueva relación con ellos, donde realmente nos vamos a sentar todos los actores y vamos a tratar, entre todos, de tener una red vial mucho mejor que la que tenemos por ahora. En lo que hace a la zona, Rafael, vimos que se está pintando las rutas provinciales de la región y también se está haciendo un trabajo frente a nuestra ciudad. Sí. Bueno, el trabajo de pintura, de señalización horizontal, responde a una licitación pública y a un contrato que hizo la repartición, digamos, desde la administración central. Y lo está llevando adelante una empresa privada, la empresa que ganó la licitación. Y el trabajo que viste frente a la localidad es un fresado y una posterior carpetina fáltico, eso lo estamos haciendo nosotros por administración. Es un trabajo paliativo, ya que, digamos, en realidad todo el frente de San Javier va a necesitar una intervención de un poquito mayor envergadura, que esperamos que se dé, que la podamos concretar, en ocasión que ya falta poco para que tenga presencia aquí en la zona, también una empresa privada que ganó la licitación del bacheo desde Callastá hasta Alejandra. Una importantísima obra que demanda una fortísima inversión también, de muchos millones de pesos, que está abordando el bacheo de la Ruta 62, desde Callastá hasta El Saladillo y desde Callastá hasta la localidad de Alejandra. Nosotros vamos a seguir haciendo el bacheo, hoy por hoy también, hasta que la empresa tome posesión de la obra, seguimos manteniendo todo el tramo, pero cuando la empresa tome el tramo nosotros vamos a mantener desde Alejandra hasta Román, con una planta fáltica que tenemos en el campamento de Alejandra. Y todo el otro resto del tramo lo va a tomar esta empresa privada. En ocasión de ese trabajo se va a notar, más allá de que no es una repavimentación, pero se va a notar una notable mejoría en todo el trayecto. Y desde Callastá hasta Santa Rosa, a través de otra licitación pública, también millonaria, ahí sí se va a hacer una repavimentación completa, o sea que el tramo va a quedar nuevo. Roberto, con respecto a la señalización de la Ruta 1, ¿desde dónde hasta dónde comprende? Y creo que la Ruta Provincial 39 también se está haciendo. Sí, a ver, el proyecto de la señalización en la provincia, la verdad que si Dios quiere, por lo menos cuando termine esta gestión, debería estar todos los 4.000 kilómetros que tenemos de Ruta Pavimentada, la intención es que todo se señalice nuevamente. Así que si ahora empezamos por estos dos convenios que se han hecho, esta licitación que se hicieron, seguramente con el tiempo se va a ir ampliando. Lo que ocurre es que necesitamos también una base de una ruta en condiciones como para después, no hubiéramos que la señalización, un trabajo final de primero o después de una reparación. Lo que te quiero comentar que es muy importante también, que Rafael le habló sobre los bacheos de la 62, es que también se abrieron los sobres para la pavimentación de esos famosos cuatro y pico kilómetros que tenemos en la 62. O sea que si el otro día se abrieron los sobres técnicos, en una semana más o dos semanas más se van a empezar a ver las ofertas y si ojalá que tengamos la oferta acorde, las ofertas fueron bastante bien. Racional, racional. Ahora tienen que hacer un análisis técnico y si alguna de las empresas están en condiciones, muy pronto vamos a tener también esos cuatro kilómetros que a veces lo hacía intransitable a la ruta 62, que unía el oeste del país porque venía muchísima gente de Córdoba hacia la costa, así que eso va a ser muy importante para los habitantes de la ruta 1. ¿Quieres algo más? Sí, no, no, acotando sobre ese tema en particular, para la gente que a lo mejor no está en dominio específico del tema, lo que se refiere Tito, la ruta 62 que une que allá está, Callastacito-Emilia, o sea, une la ruta 1 con la ruta 11 y que por un problema que le damos de otras gestiones anteriores, habían quedado dos tramos pavimentados desde Callastá hasta el Saladillo y después otro tramo desde la ruta 11 hasta el Saladillo, pero en la zona de puentes del Saladillo quedaron 4 kilómetros 700 metros de tierra. O sea que era una ruta pavimentada, casi 60 kilómetros de pavimento, pero que justo en el medio tenían un tramo no pavimentado, que nosotros estabilizamos con ripio y demás, pero así todo, cada vez que llovía y como están las zonas aledañas de los puentes y también falta un importante movimiento de suelo allí, de acceso a los puentes y aliviadores, cada vez que hemos tenido contingencias de inundación, en ese tramo hemos tenido graves problemas de tránsito y cortaba una vía totalmente pavimentada que quedaba a veces inutilizada por solamente esos 4 kilómetros. Así que es importantísimo también que esta gestión haya encarado la licitación y la construcción de ese tramo. Lo celebramos enormemente, digamos, en la zona cuarta y todos los habitantes, sobre todo el departamento de Garay. La señalización de la ruta 39 que está culminada, ¿esa se viene haciendo, Rafael? ¿Cuál ruta? La 39. Sí, la 39... La marcación creo que es la parte del medio, ¿no? Bueno, sí, se estaban pintando ejes y también bordes. En la 39 también se van a pintar los bordes blancos. Como dijo Tito, hay algunas zonas, por ejemplo, acá de la ruta 1, donde estamos esperando que previamente se haga la parte de bacheo, porque si no, cuando venga el bacheo va a tapar la pintura. Entonces, una vez que esté realizado el trabajo previo de bacheo y arreglo, se hará la parte de señalización. Y también es importante que se está encarando y viendo desde la Dirección de Estudio y Proyecto de Santa Fe la prosecución de la ruta 39. Nuestra zona llega hasta el río Salado. Pero bueno, la ruta 39 une también con San Cristóbal y desde el Salado, desde Penca hasta la ruta en San Cristóbal, la ruta es de Ripio todavía. Y bueno, se está encarando la finalización de ese proyecto ejecutivo también para su pavimentación. Así que, bueno, son todas grandes noticias para la zona. Fue una producción de Gigacom.